Bien amigos volvemos ya para la parte final de idioma deporte por el día de hoy Como siempre bien agradecidos con todos ustedes por el apoyo brindado Recuerden que estamos con ustedes los lunes, miércoles y viernes a través de la pantalla de Atel Americana de Televisión Y por cierto hablando de idioma deporte vamos a rodar a continuación lo que son nuestras vías de contacto Para que ustedes interactúen junto a nosotros Estamos por supuesto con nuestro correo electrónico idioma deporte arroba atel.tv Para que por allí puedas también emitir tus comentarios sobre lo que quieras ver en este programa Inclusive emitir opiniones al respecto y de igual manera en el Twitter Estamos como arroba idioma deporte En Facebook también estamos, tenemos nuestro grupo idioma deporte Por allí nos puedes buscar a través de esas importantes redes sociales Amigos fanáticos si quieres estar informado acerca de la actualidad del deporte nacional y mundial Síganos en Twitter Así es, vamos a darle respuesta como dejábamos en incertidumbre en el segmento anterior Sobre nuestra acostumbrada frase del día y dice así, vamos a leerla de nuevo para todos ustedes Dice, el béisbol es una partitura que cada quien ejecuta como puede Esto lo decía o Víctor Davalillo, Luis Aparicio, Damaso Blanco o Roberto Alomar Y la respuesta es Damaso Blanco Así es, el big league venezolano, otrora, jugador de los navegantes de Magallanes Del elenco de los gigantes de San Francisco Duró muchas temporadas en las ligas menores Pero cristalizó su sueño de jugar en las grandes ligas Y hoy por hoy es una de nuestras voces autorizadas en torno al béisbol Tanto venezolano como de las grandes ligas Un gran saludo para Damaso Blanco Subiremos y... Así es, y bajaremos como lo dice este gran jugador venezolano Vamos a dejar de lado nuestra frase del día Y ahora vamos a pasar al fútbol Porque hubo jornada en cuanto al fútbol europeo se refiere Vamos a hablar en primera instancia de la Carling Cup Evento que reúne por supuesto a lo mejor del fútbol británico Del fútbol inglés Y ayer el Liverpool dejaba fuera de competencia Oígalo bien, nada más y nada menos que un poderoso de lo que es la Premiership Como lo es el elenco del Chelsea Y 2 por 0 se impuso el equipo de Liverpool Con goles nada más y nada menos que de lo que fue el jugador Maxi Rodríguez El argentino y luego Martin Kelly Quien remató solo de cabeza en el minuto 62 Para darle cifras definitivas Ahí vemos el penalti cometido por Alex, por el brasileño El cual cristalizaría Maxi Rodríguez Un Chelsea inoperante en todas sus líneas Un Chelsea que no ha mostrado su mejor figura Desde la llegada de Andrés Villas-Boas Sin embargo hay mucha temporada por delante Y cualquier cosa puede pasar, Alberto Sí, en fútbol inglés también tenemos que el Manchester City Se impuso ante el Arsenal con un gol de Agüero En el minuto 81 Así es Vale destacar Edwin que los cuartos de final se completarán en el día de mañana Con el juego entre el Manchester United y el Crystal Palace Así es, teníamos por allí las imágenes del gol de Agüero Ante el elenco del Arsenal Vamos a esperarlas rápidamente Aquí están Qué golazo definitivamente de alta factura Para el yerno de Diego Armando Maradona Golazo para el Kun Agüero Una gran adquisición sin duda alguna Para el elenco de los Citizens Y que los tiene en los puestos de vanguardia Líderes en la Premier En este momento también con una buena actuación En cuanto a Champions se refiere Si viene cierto un poco más discreta Pero lo cierto es que está haciendo una gran temporada Consolidando una gran temporada Este elenco multimillonario Sin duda alguna como lo es el equipo del Manchester City Agüero entrando en el minuto 32 en sustitución de Alexander Collaro Así es, también tenemos que pasar a Italia En el calcio italiano hubo jornada debido a una jornada atrasada Que tuvo que recuperar el Napoli enfrentando en San Paolo Nada más y nada menos que a la Juventus de Turín Líder en este momento del calcio italiano Y por supuesto la fiesta que se vivía en torno a lo que era el equipo del Napoli Dirigido magistralmente por Walter Mazzari Lo cierto fue que ayer pacto a tres Se hicieron daño Pero a la postra fue un armisticio Ya que el Napoli estuvo tres veces con la delantera Y el equipo de la Juventus pudo recuperar terreno Para de esta manera lograr un empate más que merecido Marek Hansen colocó el gol al minuto número 22 Había fallado previamente un tiro penal ante Gigi Buffon Que voló por encima del arco De igual manera Goran Pandev El Macedonio puso el 2 por 0 a los 40 Y se vivió una fiesta en el San Paolo de Napoli Pero luego Alessandro Matri Figura en esta temporada para la Juve Colocó el 1 por 0 Luego de Marcelo Estigarriba El paraguayo de gran actuación en la Copa América Colocó el 2 por 2 Y finalmente el 3 por 3 Obra de quien otro si no iba a ser de Simone Pepe 26 puntos tiene ahora la Juventus El fin de semana el Milan puede darle casa O el Udinense que tienen 24 unidades En más noticias del fútbol europeo Tenemos que en la liga española El Barcelona se impuso 4 goles por 0 Al equipo Rayo Vallecano Un doblete de Alexis Sánchez Seguido de 2 goles Uno de David Villa Y uno de Messi Terminaron con la goleada Así es Un David Villa de verdad que se vio bien Jugando en su posición natural Jugando como delantero Por la zona derecha No como extremo De igual manera La adición de Alexis Sánchez del chileno Le hace muy bien al elenco dirigido Por Pep Guardiola Que ahora consigue acortar a 3 puntos La distancia Ante su más cercano rival O quiero decir En la punta Ante nada más y nada menos Que el Real Madrid Que jugará el próximo fin de semana Ante el Sporting de Gigón El que crea que la liga está acabada Yo creo que es totalmente falso Hay mucha tela que cortar En la liga española 3 puntos definitivamente Que no son diferentes Y por cierto Hablando del líder del Real Madrid Malas noticias Cristiano Ronaldo Luego de la dura entrada Que le propinara Luis Amaranto Perea En el pasado día sábado En el duelo capitalino Ante el Atleti Tiene un esguince De grado 1 ¿Qué te parece Alberto? Gravísimo, gravísimo Y bueno Más interesante Para la finalización Del campeonato de la liga española De hecho En el día de ayer En los diarios españoles Circulaban un video Donde veíamos En una escena de caridad A Cristiano Ronaldo Sentado en la misma mesa Nada más y nada menos Que con Enrique Cerezo Presidente del elenco Del Atlético de Madrid Donde le insinuaba El hecho de la violencia En la cancha Por parte de los jugadores Del equipo colchonero Y simplemente Tuvieron un cruce de palabras Dentro de la cordialidad Pero sí De verdad que bien Bien chocantes Bien altisonantes Las palabras de Cristiano Ronaldo Que de verdad debe estar Bien molesto Por todas las faltas Que le cometen En la liga española No es para menos Edwin Es una estrella Tiene que estar acostumbrado a esto Por supuesto En más notas de fútbol Tenemos que el técnico Ariel Jacobs Del Anderlef Visitó a Ronald Vargas Para seguir su evolución Tras la lesión Que sufrió en su rodilla Sí señor Bien importante Que el cuerpo técnico Del Anderlef Pueda darle ese apoyo Bien importante No apoyo solamente En lo económico No apoyo solamente En lo físico No apoyo moral Para superar esta lesión Un jugador muy joven aún Como no es Ronita Vargas El orgullo de Guatire En el estado de Miranda También Luis Manuel Seijas Siempre va Figura de la estándar leja En este momento También en la liga belga Siempre va a visitarlo Ya que vive muy cerca Daba unas declaraciones Hace poco Nuestro vino tinto En el cual decía Que le está brindando Ese apoyo Y esa fortaleza Como venezolanos Y como amigos Que son a Ronita Vargas De quien esperamos Muy pronto Pueda volver a los engramados Y en la Fórmula 1 Esta nota de Fórmula 1 Muy interesante Vuelve el hombre de hielo Kimi Raico El Iceman ¿Qué te parece Edwin? Bueno una excelente adición Para una Fórmula 1 Monótona Como vimos en esta temporada 2011 Kimi Raico En que ahora va a estar Con el equipo Lotus Renault De Lotus Renault Una muy buena adición Al campeón De la temporada 2007 Tenemos que recordar Que el equipo Lotus Renault Que anteriormente era Renault No gana un campeonato Desde que lo hizo En el año 2006 Con Fernando Alonso Así es Vamos a despedirnos Hablando de baloncesto Todos sabemos Que la NBA arranca El próximo 25 de diciembre Con duelos bien interesantes Miami Heat Enfrentando al elenco De Dallas Los Lakers Enfrentándose a Chicago Bulls Entre otros buenos partidos Pero lo cierto es que Ya comienza a funcionar Lo que es el mercado De pases en la NBA Y a ese que estamos viendo En pantalla Para mi mejor armador En la NBA Como lo es el señor Chris Paul Quien está a punto de pasar Oígase bien Nada más y nada menos Que al elenco De los Knicks de Nueva York Donde estaría compartiendo Con una figura De la talla De Carmelo Anthony Y también con Amar Stoudemir Entre otros buenos jugadores ¿Qué te parece Alberto? Bueno Va a tener que aceptar Chris Paul Una rebaja En su sueldo De casi el 60% Si quiere estar Con sus dos compañeros De equipo ¿Con quién se comprometió? Creo que es un equipo Que puede tener aspiraciones Si bien es cierto De ganar su división No así De ganar Lo que sería Un anillo De la NBA Pero todo puede suceder Sin duda alguna En el mejor baloncesto Del mundo Nosotros vamos a estar Dándole cobertura Desde ya A lo que será La pretemporada De la NBA Por lo pronto Nos despedimos Mis amigos Como siempre Un gran placer Compartir con todos ustedes El próximo día viernes Estaremos de nuevo A través de la pantalla De Atela Americana De Televisión Brindándoles una nueva edición De Idioma Deporte En nombre de Alberto Ferrer Ávila Este servidor Edwin Palma Nos despedimos Será hasta el próximo día viernes Que estén muy bien Hasta luego Te hago bien este programa A ustedes